Hola chicos, bienvenidos a este vídeo tutorial que básicamente era un vídeo que yo iba intentando, pues bueno, pensarse hacer desde hace tiempo y después de jugar varios partidos competitivos, después de, bueno, considerar que personalmente he evolucionado un poco más en la técnica en el videojuego, creo que me he dado cuenta que sí es cierto que lo que voy a contaros es verdad así que voy a exponerlo, ¿vale? Básicamente, yo llevo desde hace 16 años jugando a pinball competitivo he jugado a nivel internacional, he jugado sobre todo a nivel nacional, regional y en el patio de mi casa básicamente es la utilización de conceptos que se utilizan en el paintball deportivo no en este paintball que se juega por ahí en la despedida de solteros, sino en el paintball deportivo que lleva unas características especiales, sobre todo un campo simétrico, etc. y muchísimos conceptos relacionados con el paintball se pueden aplicar en vídeos FPS y es por ello que he hecho este vídeo así que, bueno, como he dicho, llevo mucho tiempo jugando al paintball es algo que para mí ya es, pues bueno, como una naturaleza propia en mí y que muchos movimientos que hago en la vida real, en otras actividades o en videojuegos vienen básicamente de estos conceptos técnicos del paintball y es ello lo que te voy a enseñar así que, vamos por ello el movimiento más básico en el paintball es lo que llamamos la L vale, esto es muy fácil a menudo intentamos cambiarnos de una cobertura a otra cobertura a través de una línea directa y esto es un peligro porque el oponente tiene una visión muy amplia sobre nuestro recorrido además de que tiene mucho tiempo en el cual nuestro cuerpo está en exposición imaginaos que hay una MG y tú intentas cambiarte si tú vas de línea recta de obstáculo a obstáculo tendrás muchísimo tiempo donde esa MG podrá ver tu recorrido en cambio, si en lugar de volvernos en dirección a ese obstáculo nos movemos en línea recta tapándonos con el propio obstáculo al que vamos y luego yendo desde ese punto donde ya el enemigo no nos puede ver hacia el obstáculo haremos un movimiento más rápido donde el enemigo no tiene posibilidad de vernos tanto y donde nuestro tiempo de exposición hacia el enemigo es más corto por esto, cuando en un videojuego, sobre todo en Hell of Luz intentáis cambiaros de una cobertura a otra hacedlo de esta manera, en forma de L porque llegarais antes más seguros y con una mayor probabilidad de vida este movimiento en L no tenéis que verlo solo como algo tan pequeño como un uno contra uno sino que podéis ampliarlo en muchas más disciplinas como puede ser un tanque moviéndose a través de una cobertura que te tapa del enemigo y que oculta tus movimientos tras él también podéis hacerlo mirándolo desde un espectro más grande como comandante y hacer que una cobertura, una montaña, una colina tape los movimientos de una escuadra o varias escuadras por eso la aplicación de esta L, un principio fundamental de movimiento como podría ser en el paintball, es aplicable a un videojuego como Hell of Luz este principio de ocultación tras un obstáculo no solo es por posición sino también puede ser por altura imaginaos que tenemos una posición elevada enemiga que tiene por ejemplo una MG como veremos tenemos ahí pues como un muro imaginaos pongámoslo de ejemplo en este caso en el paintball sería un obstáculo que se llama Snake que es un obstáculo de nivel bajo la cosa es que teniendo una altura mayor tenemos que aprovechar los ángulos de visión del enemigo desde una parte elevada en la cual nos podríamos proteger si no fuéramos por ejemplo en este caso haciendo sneaking o sea se en el suelo no nos podríamos tapar del enemigo aunque él ya supiera que estamos ahí tenemos toda la vía de cobertura para movernos hacia ambos lados así que también podemos aplicar este principio de ángulo de visión del enemigo en mayor altura para Hell of Luz hablemos del denominado en paintball como triángulo de la muerte esto es algo muy básico y se trata del ángulo que le damos al enemigo para poder cubrirse como digo esto se puede dar en muchos casos desde un espectro unipersonal de un par de tíos contra un par de tíos o puede ser desde tanques o incluso espectros de comandante la cosa es que es tan básico como no llegar ni siquiera a flanquear sino abrir el ángulo suficiente como para que el enemigo tenga cada vez menos triángulo como vemos en las imágenes los soldados están en una posición muy pegada lo cual hace que el ángulo le dé mucho triángulo de supervivencia y cobertura al enemigo en cambio si uno de los dos flanquea por ejemplo para la derecha veremos que ese ángulo, ese triángulo de la muerte se reduce un poco más si más aún ampliamos la visión sobre el enemigo por los laterales veremos que llega un momento en el que no pueden llegar a cubrirse y su supervivencia tras el obstáculo, tras una casa, tras un muro es cada vez menor hasta el punto en el que lo llegamos a matar este principio de triángulo de cobertura sirve muchísimo también cuando tenemos un punto de supresión pueden ser dos o tres puntos de ataque lo cual hace que se reduzca a cero la sombra, el triángulo de la muerte para el enemigo así que como veis es otro principio de paintball muy básico que se puede aplicar a cualquier FPS y sobre todo a gel o luz en paintball el snaker es uno de los puntos más fuertes ¿Quién es un snaker? un snaker es un jugador muy hábil y técnicamente y físicamente perfecto tiene que ser para que utilice estos obstáculos llamados snake es un obstáculo de altura muy baja que te obliga a ir rectando por el suelo hay muchas técnicas detrás de estos movimientos pero su misión básicamente es flanquear totalmente al enemigo por etapas y de esta manera lograr doblarle por el lado y suprimirlos y eliminarlos ¿Cuál puede ser esta función dentro de gel o luz? veamos este supuesto donde estamos enfrentándonos a dos o tres varios enemigos y gracias a la orografía tenemos una sección de coberturas a uno de los lados el jugador más oculto podrá retirarse hacia atrás siempre retirándose hacia atrás para poder ocultar su movimiento hacia un lateral utilizando esos obstáculos como puede ser por ejemplo un murete al lado de un camino en el que aprovecha para hacer el snaking hasta final de esta manera tendrá un momento dado al enemigo paralelo a él o detrás de él así que solamente tendrá que girar y eliminarlos o como mínimo suprimirlos para que el resto del equipo avance hacia ellos es un principio muy básico del paintball aplicable a gel o luz como en todo deporte cada situación de cada jugador significa una posición estratégica por ello en el paintball tendríamos cinco jugadores contra cinco jugadores en este caso los dos primeros jugadores son denominados delanteros y son los que van abriendo camino y los que dan la primera información cercana de donde está el enemigo en el segundo caso tendríamos los laterales tendríamos lo que nosotros llamamos back derecho y back izquierdo que lo que hacen es cubrir la cobertura del compañero que tienen delante en caso de que uno de los back cayese el central que es quien maneja la partida el capitán básicamente tiene que sustituir al back que cae también hay que decir que una regla fundamental del paintball es jugar en binomios por ello los delanteros juegan entre ellos en comunicación y luego la comunicación global a los laterales por eso los laterales también trabajan en bloque con los delanteros digamos que lo que hacen es una conversión de información por bloques siempre dependes de quien te cubre detrás para poder mover hacia adelante y esto como imaginaréis ya estaréis pensando tiene una aplicación directa en Hello Loose porque son aquellos que están en la segunda línea los que dan cobertura para que la primera línea avance si no hay una situación de estabilidad en la parte trasera no pueden avanzar los delanteros esto es aplicable como digo en Hello Loose vamos a ver otro aspecto de paintball relacionado con Hello Loose pero también es muy básico lo que viene a ser estrategia militar imaginemos dos patrullas o imaginemos dos personas o dos tanques lo que vosotros queráis imaginaos que tenéis que cubrir un amplio sector pero únicamente sois dos o dos núcleos o dos escuadras para un sector muy grande y muy amplio ¿cuál sería la manera correcta? bueno normalmente la gente se ciñe a mirar hacia adelante como caballos y esto hace que los enemigos tengan una apertura central muy grande para pasar tanto como les dé la gana así que no es conveniente hacer un gunfight y un focus en línea recta el full W no sirve absolutamente de nada aquí tenemos que colaborar con nuestra patrulla vecina o con nuestro compañero vecino o nuestro compañero de escuadra para cruzar las líneas ¿por qué? porque de esta manera tendremos todo un amplio sector cubierto con solamente dos personas yo cubriré la espalda de mi compañero y mi compañero cubrirá mi espalda de esta manera las visiones que tendremos serán muy amplias y no permitiremos que entre nadie por medio esto como digo es aplicable a tanques, infantería, escuadras como lo quieras ver pero es que lo más importante de esto es que esto salva partidas y esto en paintball ha salvado muchísimas partidas vayámonos a otro concepto de paintball el cual podéis usar y esto va más en técnica personal hay una cosa en paintball que se llama snapshooting esto significa durante un tiempo muy determinado y muy corto aparecer para eliminar o suprimir o esconder a nuestro enemigo es enseñar lo mínimo posible para ocultar al enemigo básicamente es pintar hacia uno de los lados lo que comúnmente en el videojuego HelloLuz podríamos hacer con la Q y con la E sería no salir entero sino pintar entonces ¿cómo podemos aplicar esto en HelloLuz? pues vamos a verlo con esta imagen de esta señorita como vemos esta señorita está detrás de un obstáculo pero como vemos en esta zona roja esta señorita está exponiendo todo su cuerpo para únicamente disparar como vemos hay una manera muy fácil de hacer esto y de enseñar lo mínimo posible que es con la Q y con la E de esta manera esta señorita saldría solo lo mínimo indispensable para efectuar el disparo, los disparos, la supresión o como queráis verlo esto es esencial no enseñéis todo el cuerpo el cual no necesitáis para disparar únicamente necesitáis para disparar la cabeza y el arma así que ya sabéis Q y E como último espectro para enseñaros respecto de paintball a una defensa sería imaginar los anillos de defensa cuando hacemos un breakout que es esto que estáis viendo en pantalla o sea la salida el central junto con los laterales tiene que determinar en qué lado hay más enemigos nosotros lo denominamos normalmente la derecha como Rusia y la izquierda como América pero esto lo hacemos para que el enemigo no sepa cuando estamos hablando a qué nos referimos pero podéis decir en el juego pues izquierda o derecha o oeste y oeste como de la gana imaginemos que estos anillos son dos líneas de defensa las cuales son variantes quiere decir que pueden mover imaginemos que nos están atacando por la izquierda así que giraremos los anillos de la primera y segunda línea de defensa para crear un bloque más sólido en la zona en la que nos están atacando y de esta manera dependiendo de en qué zona lo estén haciendo podremos ampliar o reducir ese radio esas anclas esas líneas de defensa en el sitio donde hay más fuerza de ataque y prevenir de esta manera que entren por el frente y lo rompan al igual por los flancos si hace falta expandir las ambas anillos pues expanden y esto es otro principio de paintball básico aplicable a Hello Loose y aunque hay muchos más aspectos referidos a paintball aplicables a Hello Loose he considerado que estos son bastante esenciales y que los pueden hacer mejorar a nivel individual a nivel de escuadra o incluso a nivel de comandante por ello pues aquí os los dejo espero que os haya gustado este vídeo ya sé que parecía un poco loco es un plan que no puede relacionar el paintball con Hello Loose sujetame al cubata pero la verdad es que es cierto y que bueno hablando pues con gente de la 501 no dimos cuenta que es posible hacerlo y que tiene una aplicación bastante directa con este tipo de videojuegos así que bueno espero que os haya gustado este vídeo si te gusta todo estas cosas dale a suscribir le deis a la campanita y si creéis que hay otro deporte otra actividad lúdica en la cual es aplicable sus tácticas a Hello Loose pues podéis ponerlo en comentarios y siempre que no sea nada referido a la ISO muchísimas gracias chicos nos vemos en el siguiente vídeo y un abrazo a todos y aquí está